Dale la pelotita Chiquita 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 Dale la pelota Chiquita Un coche dentro de él La situación económica escrita La chiquita Y lo que tiene la afición del BAS Y los medios de comunicación Hoy están preparados para esta noticia Y hablamos de De promoción en esa Pero ¿por qué ha sido algo Porque tiene que Que linda mami No me gusta tampoco Dame chichita Y su regreso a la ciudad catalana ¿Por qué así? ¿Por qué? Bueno, seguramente es porque Es una situación que nunca se había dado O sea, es una situación Como tan mala No se había visto en décadas Entonces la gente está todavía Un poco desubicada Y yo creo que nadie se acaba de creer Que esta situación podría llegar Pues bien, finalmente ha llegado Bueno Pues bien, finalmente ha llegado